Hola amigos, ¿cómo están? Muchos de ustedes se preguntarán por qué están estos dos whisky juntos, siendo Buchanan 18, uno de los whisky blend de mayor reconocimiento, y Black & White. Quiero decirles que tienen muchas cosas de común, empezando que pertenecen a la misma marca o a la misma compañía. James Buchanan, su fundador, creó y construyó su imperio alrededor de esta referencia de whisky. Es un whisky estándar, entre 5 y 8 años, con un precio muy aceptable en el mercado, pero la calidad versus el precio es muy buena. Lo recomiendo, me gusta romper los mitos, porque a veces pensamos que las cosas económicas no son buenas, y en el mundo del whisky no es así. Este es un ejemplo de ello. Salud. Lo vemos pronto, amigo.